seguimos después de dos semanas creo si subir vídeo pero bueno ya nos queda poco para terminar la parte oficial del juego luego faltan los dlc entonces vamos a ir a por el último boss para eso hay que colocar las cenizas en los tronos son cuatro está la primera que es jorge el gigante la segunda los vigilantes del abismo ahí está la tercera aldrich está la cabecita de aldrich y la última aquí en el gran tono oeste de los príncipes gemelos de lorean y loderick y entonces ahora lo que hay que hacer es bajar y ir a la llama aquí nos saldrá ahora una escena así que vamos a verla tranquilamente no sólo los de cindar y y y y y y And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. And the lords go without ratchets. They have to get a new brother. The ranch has been retrieved. The ranch has beenETH n swinging by. The ranch has been associated with the ranch. And they have to eat. And they have to eat. Let him grant death To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame Nos transporta automáticamente aquí al horno de la primera llama No hay que hacer nada, solamente que se pase la escena Y ya está, entonces lo encendemos Y ahora a ver el camino donde está Porque está a oscura y no veo bien Ah, y arriba, y arriba está La verdad es que el escenario es brutal Y eso es un DLC, la ciudad anillada, que es la hostia el DLC ¿Veis? La ciudad anillada Que es brutal Un escenario súper bueno Y difícil Eh, la hoguera esta que se me olvida encenderla Y vamos para arriba Y vamos para arriba Vamos aquí a calentar, a quemar los cubericeps Jeje Y aquí ya tenemos al último boss El alma de cenizas Es un boss complicado, la verdad es que es complicado No, no os voy a engañar Pero es genial también, eh También os digo que... Es muy bueno Bueno, le hacemos bastante daño Voy a hablar poco porque requiero de mucha concentración No, no te agradece No, no te vayas No te vayas Yo, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¡Gracias! 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 ¡Me la estoy jugando muchísimo! ¡Oh! ¡Los james, james, ha! ¡Gracias, guapo! Aquí acabamos con el ya y comenzamos la segunda fase y ahora comienza lo complicado de verdad y la banda sonora a una brutalidad también, atentos y la banda sonora a una brutalidad 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 y la banda sonora a una brutalidad